de Alexi, aprieta, 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 gira, 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 para allá. Ahora viene el momento mágico porque yo le voy a sacar dentro del estómago, aprieta, aprieta, porque todavía queda un poquito ahí, vamos a hacer una misión imposible, porque la misión imposible es cruzar el pañuelo en multicolor a través del cuerpo de Alexi. Aprieta, aprieta, aprieta. Y ahí ha salido todo el pañuelo multicolor, muestra el pañuelo, ábrelo y muestraselo al público. ¡Wow! ¿Qué dice el público? Estamos súper felices acá de haber realizado este show y talleres en Chile Chico. En realidad tuvo una muy buena participación el taller en la mañana con hartos niños, niñas. aprendimos trucos con cartas, con cuerdas, lo pasamos entretenidos, siempre llevando la cultura de la magia en la Patagonia, esta vez en Chile Chico, un muy lindo auditorio. En realidad ahora disfrutamos de un show bien, con harta musicalización, con harta participación. En realidad se portaron súper bien los niños, agradecidos de estar acá, también agradecer a Fondart porque ellos me permiten estar acá, así que muy feliz, gracias por la entrevista. Así que estamos bien contentos, gracias por venir a vernos. Saludos Chile Chico, nos vemos. ¡Hala, buena mujer! ¡Y muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Eso! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Foto, foto, foto! ¡Adelante! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Foto, foto! ¡Muchas gracias!